Es un gran gusto y un honor estar aquí hoy con ustedes y aquí en el Ministerio Público con la señora Fiscal General para compartir con ustedes el compromiso sueco y el aporte que estamos nosotros dando al Ministerio Público pero también comunicar, aprovechar este momento también para comunicar nuestra relación y nuestro convenio con la CICIG. Como saben ustedes, Suecia tiene un compromiso fuerte con este país. Nosotros seguimos acompañando los esfuerzos de la sociedad guatemalteca, del Ejecutivo, del Congreso, del Organismo Judicial también con la sociedad civil, todos estos esfuerzos que están haciendo esta sociedad para mejorar la vida de las mujeres y de los hombres de este país. Suecia lo hace y seguimos acompañando a este país a través de un diálogo político de día a día. Lo hacemos bajo los convenios internacionales que hemos firmado como Suecia, como Guatemala. Lo hacemos tal vez también a través de inversiones o también a través de comercio en donde inversionistas y empresas suecas vienen por acá. La otra semana viene una delegación de empresarios suecos para averiguar oportunidades en este país. Y lo hacemos también a través de la cooperación. Hace poco el gobierno sueco tomó la decisión de seguir acompañando con cooperación, decidiendo, o la decisión era de una inversión de mil millones de quetzales en el periodo 2016 hasta 2020. Son 200 millones anuales de aporte de apoyo a esta sociedad. Lo hacemos a través del Estado, lo hacemos a través de la sociedad civil y lo hacemos a través de las Naciones Unidas y las diferentes instituciones. Y los ejes principales de esta cooperación son seguridad ciudadana, es una participación política más participativa y también con un enfoque en derechos humanos y lo hacemos también en el desarrollo económico más incluyente. Todo esto lo hacemos bajo un eje principal o una piedra angular que es una política de relaciones exteriores feminista. Entonces, cada contribución que hacemos, lo hacemos bajo esta perspectiva. Entonces, y lo hacemos porque Guatemala ha mostrado una capacidad extraordinaria. Y lo hemos visto hasta hace unos par de años, lo que pasó en 2015, lo que ha pasado después. Este país ha mostrado una capacidad extraordinaria en lograr resultados en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y este trabajo está recibiendo atención en mi país, en Suecia, pero también al nivel mundial. Y hay mucho interés sobre lo que está pasando aquí en Guatemala. Hace poco firmaron un acuerdo de paz en Colombia. Yo sé que en este país también están viendo hacia Guatemala para aprender cómo se puede realmente armar una institucionalidad para esta lucha. Entonces, para mí, como embajador y representante del gobierno de Suecia, y para nosotros como embajada, nos da mucho grato poder acompañar estas iniciativas. Y estamos aquí hoy para anunciar que este compromiso no solo político, pero también a través de la cooperación, sigue siendo fuerte. Y estamos renovando y aumentando nuestro compromiso directamente con el Ministerio Público, pero también con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Comenzando con la CICIG, el monto total de aporto de Suecia hacia la CICIG desde el inicio se asuma alrededor de 200 millones de quetzales. Es esta inversión que nosotros hemos aportado a esta institución. Y hemos tomado entonces la decisión de aumentar este apoyo actual con cerca de 10 millones de quetzales. Y lo hacemos al mismo tiempo que estamos preparando y con la CICIG discutiendo un nuevo convenio para el resto del tiempo del mandato de la Comisión. Y con el propósito de tener un aporte anual de alrededor de 20 millones de quetzales anualmente. Lo interesante y lo importante creo que destacar con la CICIG es una iniciativa de Guatemala. Fue por petición, fue por solicitud de Guatemala que se creó esta institución. Y entonces con este aporte que estamos hoy anunciando queremos subrayar que Suecia siga acompañando los esfuerzos del país, de la CICIG, del Ministerio Público y lo hacemos para fortalecer la institucionalidad, combatir la corrupción, combatir la impunidad, fortalecer las instituciones que trabajan en la justicia, mejorar la protección de derechos humanos y fortalecer las capacidades en la búsqueda de una justicia transicional. Y todo esto avanzando hacia una igualdad de género. También es importante que Suecia entonces no solo trabaja con la CICIG, pero también trabajamos directamente con el Ministerio Público. Es esta combinación que para nosotros es importante. que el Ministerio Público, que es la institución nacional de este país para este combate, es un socio muy importante para Suecia y para esta embajada. Por eso también me complace anunciar que el apoyo con el Ministerio Público, este lo hemos tenido desde el año 2013 y durante este periodo, desde 2013 hasta la fecha, estamos con un aporte alrededor de 15 millones de quetzales. Ya hemos también entrado en negociaciones, en discusiones con la Fiscal General, con el Ministerio Público, para lograr tener un convenio con el Ministerio Público durante, para los años desde 2017 hasta 2020-2021. Y estamos discutiendo el monto de alrededor de 70 millones de quetzales para este periodo. Las áreas principales de este apoyo son mejorar el modelo de atención especializada a pueblos indígenas y mujeres. También mejorar la calidad de las herramientas informáticas para el monitoreo, seguimiento de los casos, el sistema SICOM. Y también importante el apoyo que estamos dando a la Fiscalía Especializada en los Derechos Humanos. Lo que estamos hoy discutiendo es seguir este aporte, pero hacerlo un poco más en general y directamente con el Ministerio Público y tener como nuestro eje principal o la piedra angular en este aporte la estrategia, el plan estratégico del Ministerio Público, que nos van a guiar entonces y para dar espacio al Ministerio Público con sus prioridades. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y de nuevo quiero destacar que estos esfuerzos son de Guatemala. Estamos aquí para acompañar los esfuerzos de Guatemala. y voy a aprovechar y voy a terminar con esto, hacer una muy breve referencia a discusiones que vemos de día a día en los periódicos que para nosotros como amigos y socios de Guatemala, Ministerio Público y la SICIG, lo importante en este momento es mantener su calma y mantener la continuidad para que no hacer cambios que puede un poco poner en riesgo los éxitos y los logros de la institucionalidad apoyado por la SICIG. Aquí quiero también hacer referencia de esta calma y esta continuidad incluye la permanencia del señor comisionado como jefe de la comisión para realmente seguir apoyando, seguir trabajando con Guatemala en esta lucha contra la impunidad, contra la corrupción y para crear un Estado de Derecho. Muchas gracias.